Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Ole! ¡Vamos a escucharte! ¡Vamos! 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 Hay muchos que te dicen soy de tal pueblecido y llegan ser decai o el polo guido. Hay quien va de mayor y se siente ofendido. ¡Qué triste que la hombría la lleve alguno colga en el pido! Aquí habrá mariquita igual que en torosillo pero como persona nos reparamos en prejuicio. No se te olvide que tu capital tiene ya treinta siglos y aunque la veas chiquita le sobraba le sobraba la dar. ¡Ay! ¡Que caí limita al norte con el mar por horizonte y un monumento a la corte el fruto del liberalismo! ¡Ay! 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 ¡Ablab!!! ¡Ay! 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 ¡Olé! ¡Ahora! ¡Olé! ¡Bien. ¡Ahora! ¡Historia! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! La historia te devuelve de nuevo a los infiernos Te has pagado con sangre, robó tu gobierno La presión de felices cerrando archillero Y ahora te sientan del fin por la indolencia de Zapatero Eso que te promete medio millón de empleo Y cuando es presidente no te devuelve ni los impuestos Será que hacienda ya no somos dos sino cuatro elementos Comiéndose el dinero que cotizamos dos ¡Ay! Derecho al desempleo si es que suena casombeo Y que comen cuatro meses sin cagarte en todos sus muertos ¡Ay! Que nunca tiene un duro pa' sacarnos de ese apuro Y se están dejando el culo ayudando a los banqueros Y al que trabaja no le llega fin de ver Que hay madres en burteles por una hipoteca ¡Qué pena! Que alguien se prostituya porque le cierren todas las puertas Y que hacen comisiones y eso es de callarse como perro Y cobrar más afuera que ni ellos se acuerdan de la última huelga ¡Ay! ¡Ay! Que no hay quien la aguante y si cada día revienta Que nuestras empresas se van a la mierda Que aquí no hay quien viva, que solo hay gatero y tu boca ¡Vergüenza! Que no hay quien viva, que no hay quien viva, que solo hay gatero y tu boca ¡Ay! ¡Ay! ¡ kos! ¡ay! ¡ kos! Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!